El avión va a salirse del Pantoga y tal, dice, hombre, pues sí, encantado. Nunca cobro una peseta, ¿eh? Seguís con vuestro idilio en secreto, pero coincidís en Fitur. ¿Qué ocurrió ahí, Julián? Y en Fitur, fueron invitados ellas, Joaquín Cortés, no sé quién, alguien más, por ahí. Y fuimos a dar una vuelta y estaban los de Eifor, eran los de Guadalpín. Y entonces estuvo viéndolo y tal, y dijo, yo me quiero comprar un apartamento ahí. Vale, pues muy bien, pues un apartamento ahí. En el apartamento lo que se hizo fue un descuento muy, muy, muy importante en la compra del apartamento. Yo estoy por decirte que casi el 50%. ¿Y cómo se pagó el apartamento? Ya los prejuicios del Pantaja en el juicio que tuvimos. ¿Cuánto fue el precio? ¿Lo recuerda? El precio oscilaba, yo qué sé, que trescientos treinta y tantos mil. Masiva, creo. Masiva. Como unos sesenta millones o sesenta, cincuenta y nueve, ¿no? ¿Cómo lo paga usted ese precio? ¿Cómo lo pago? Sí. En metálico. ¿En metálico? Sí. ¿Y de dónde saca usted ese metálico para pagar ese precio? De mi casa. En ese momento tenéis el romance que era absolutamente secreto y clandestino. Julián era un hombre casado. Claro. ¿Os veíais a escondidas? Sí. ¿Dónde? La primera vez que yo me acosté con Isabel Pantoja a Fonco Adalpín. O sea, más claro imposible. Y a partir de ahí, pues siempre que tenía un huequecito, ella estaba en Fonjirola y yo, pum, o algún fin de semana, pues me iba yo a, si estaba en Cantola, Cantola. Si te digo que Isabel Pantoja le dice a alguien de su confianza en esa fecha, ya le he sacado un apartamento, ahora voy por una casa. A mí no me sacó ningún apartamento, pero si realmente dijo eso, es tan más fácil, más falsa que la mula francia. En ese primer momento, mi relación con Isabel Pantoja era secreta. Fíjate cómo estaría yo de obnubilado, que en ese momento yo no vi, no quise ver nada. No quise ver nada. Y las consecuencias fueron terribles por el daño que hice a mi gente. Está aquí mi mujer conmigo. No es intención de Maite y de Julián separarse. Esta rueda de prensa, ojalá, ni venía al caso. Llevo 25 años viviendo con Maite, con nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos. Ni hemos presentado demanda, ni nos vamos a divorciar. Esa presentación de que yo no traiciono, ni mis hijas allí. Nosotros tenemos buena relación con Isabel Pantoja, que suscitó el tema de la Candelaria de Sanlúcar. La puse la mano encima de su hombro, pero igual que lo hice yo, lo hizo mucha gente, porque allí éramos amigos. Y estuvimos en el Rocío. Y volvemos de Rocío. Y volví a mi casa, con mi mujer y con mis hijos. Absurdo. Aquello fue absurdo. Sin sentido. Fue consecuencia del endiosamiento que yo tenía. Que me creía que tenía derecho a todo. Viendo las imágenes con el tiempo normal, que hay que ver la cara de Maite. Tuve muy poca vergüenza al hacer esa rueda de prensa. Yo quería estar en el plato y en las tajadas. Es decir, quería seguir con Isabel Pantoja, pero no me quería separar de Maite. Tenía que haber sido más hombre, no más macho, sino más hombre. Y con el transcurrir del tiempo, ya lo he reconocido, pero lo reconozco rotundamente. Yo estaba con las dos. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana. Para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.